La balsa es segura, pero no puedo contactar con ellos por radio. Las comunicaciones habrán caído. ¿Cómo vas? Ya estoy aquí. Yuri, ¿no habías dicho que eras segura? Y lo era. ¡Vamos! Quizá no esté tan mal como parece. Me encanta tu optimismo. Pero cuando las cosas parecen ir mal, suelen ir a... peor. ¡Cuidado! ¡Yuri! ¡Me resbalo! ¡Te tengo! ¡Aguanta! ¿Estás bien? Sí. ¡Bienvenidos a la fiesta! ¡Justo a tiempo para los fuegos artificiales! ¡Tenemos la condicional, tíos! ¡Electro! ¿Por qué está dejando salir a todo el mundo? Iré a la sala de control para ver cómo está la situación. Vale. Yo voy a unirme a la fiesta. Por favor, que todo el mundo vuelva a su celda y cierre la puerta. ¿Vale? ¡Por fin! ¡Te aplastaré la araña! ¡Te dejaré hecho un cuadro! ¡Cogerlo de una vez! ¡Ya viene! Coser y cantar. Detectado suceso catastrófico. Eso no suena bien. ¡Ah! ¡Hola, Rino! Espero que te gusten las sorpresas, bicho. ¿Sorpresas? ¿De qué está hablando? ¡Hey! ¿Dónde estás? ¿Yo? Estoy atrapado en una cárcel con todos los delincuentes que he encerrado en ocho años. ¡Todo bien! Seguro que Electro trabaja para alguien. ¡Ja, ja, ja! Demasiado bueno para ser cierto. Scorpion, ¿puedes esperar un segundo? Estaba en medio de una llamada muy importante. ¡A por él! ¡No seáis maricas! Te he perdido hace un momento. ¿Va todo bien? No del todo. Electro, Rino y ahora Scorpion andan sueltos. ¿Qué pasa en el resto de la cárcel? Ya casi tengo activadas las cámaras. Te lo diré pronto. Vale. ¡Yo seguiré buscando a Electro! ¡Vamos, Spiderman! Pensaba que estabas siguiéndome. Tengo que parar a este tío. Si me dices para quién trabajas, juro que te pegaré flujito. No puedes detenerme, pero me halaga que lo intente. Nadie acepta nunca esa oferta. Te pillé. ¡Buitre! ¿Cuánto tiempo sin vernos? ¿Cómo nos vamos a... Lo siento. ¡Tengo prisa! ¡Sigues aquí, eh! Vale, las cámaras de seguridad ya funcionan. ¿Y qué tal todo? Bueno, creo que todos los presos de la balsa andan sueltos. Esos ya son cinco de tus peores enemigos en libertad. ¡Qué graciosa! ¡Casi me lo trago! Lo digo en serio. Tengo que colgar. Algunos de ellos van a la ciudad. Estos de locos. ¡Ah! 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 ¡Sigue trepando! ¡La pieza se acabó! ¡Electro! ¡Es suficiente! ¡Ah! ¿Te gusta mi traje nuevo? ¡Oh! ¡Deslumbrante! ¿De dónde lo has sacado? ¡Es un diseño exclusivo! ¡No! 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 Recordad, ha dicho que no lo matéis. Buena idea. La verdad es que no tenemos que hacer esto si no queréis. ¡Te aseguro que queremos! ¡No! 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 Espera. ¿Tú? ¡No! 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 ¡ episodio 2-1-2-1-2-1-2-1-2-2-1-3-1-1-2-1-4-1. Gracias.